El Centro de Relevo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social cuenta con intérpretes encargados de transmitir mensajes entre las personas sordas y oyentes a través de la web www.centroderrelevo.gov.pi. Esta importante función permite que se rompan las barreras de comunicación. Te invitamos a conocer las historias de algunos de ellos. Decidí aprender porque es un mundo totalmente nuevo dentro del país. Una cultura que muchos desconocen, que yo también desconocía, y que muchos desconocen también a todos. Y decidí aprender por la necesidad de comunicar con mis padres, que son personas sordas. La verdad que fue por necesidad. Desde chicas, porque mis padres son sordos. Y la necesidad de poder comunicarme con ellos, de hacerles llegar las necesidades. Al inicio, cuando yo empecé a insertarme en el tema de la interpretación, no tenía así un familiar cercano. Pero después de transcurrir un año aproximadamente, me conocí a un muchacho sordo, con quien después de un tiempo me casé. La gente tiene miedo a lo que no conoce. Así que los primeros que, aparte de lo típico, como se dice, hola, es difícil, dicen. Y no es difícil. El centro de relevo como es comunicación accesible para personas solas. Y de verdad se cumple lo que es la accesibilidad. Más bien no lo veo como una ayuda, sino que veo como un derecho de ella. Se puede aprender de lengua de señas. A los intérpretes que se animen, que se califiquen, que estudien. Para poder trabajar en el centro de relevo es un buenísimo proyecto que ayuda a mucha gente. Estos 13 profesionales se dedican día a día a demostrarnos que con la lengua de señas todos somos iguales.